Tenemos más información porque el Estado y los contribuyentes tendrán que hacer aportes para hacerle frente a la crisis de la caja de seguro social. Así lo aseguró el ministro de Economía, Felipe Chacman, según el propio ministro, aunque se junten todos los programas y si suben los parámetros a niveles inaceptables, los números no dan para enfrentar la crisis. Frente a este panorama, el sector empresarial tiene varias propuestas y está abierto a sentar un diálogo con todas las partes para elaborar un documento que debe pasar a la Asamblea Nacional. Ya el presidente José Raúl Molino dijo que va a estar convocando a sesiones extraordinarias en el órgano legislativo en noviembre y diciembre, solo para discutir el tema de la caja de seguro social. La caja de seguro social es uno de los temas más urgentes que tiene que abordar este gobierno. Nosotros como gremio vemos de manera positiva que el gobierno del presidente Molino quiera darle la prioridad que se merece. Evidentemente, como Cámara estaremos dispuestos a participar desde la forma que sea requerida para nosotros aportar hacia lo que debe ser una solución integral del sistema, donde tenemos que estar de acuerdo todos los panameños. ¿Han tenido algún acercamiento hasta ahora? Hasta el momento no. Si bien es cierto, nosotros no estamos de acuerdo en unir los dos fondos en general, así que preferimos que el presidente nos dé la guía para nosotros calcular y ver qué es lo que pretendemos de parte nuestra y de parte del gobierno para ver si encajamos en las medidas. Sin embargo, sí somos fieles creyentes que no solamente debemos ver el tema de IBM, sino la caja de seguro social en general. El servicio, los medicamentos, la ciudadanía no está recibiendo lo que se merece y nosotros estamos empujando no solamente el IBM, sino en general la caja de seguro social. El presidente sí nos mencionó la posibilidad, una posibilidad alta de la unificación de los servicios médicos de la caja del seguro social, como el MINSA, y lo vemos con buenos ojos porque no hace sentido que un hospital del MINSA, por decir algo, tiene dos pediatras y el hospital de al lado de la caja del seguro social no tenga pediatras y esa ciudadanía se queda sin la atención de un pediatra cuando en el hospital de al lado hay pediatras disponibles. Entonces, la unificación del sistema puede ser muy interesante y a la vez puede bajar los costos de atención y dar mejor atención a la ciudadanía, que es lo que al final todos los panameños queremos y esperamos de la caja del seguro social.